Soy como un tren que atraviesa Las tempestades camino al cielo Levo la marca de todos estos tiempos libres O de encierros O de encierros Soy como un tren que cruza Tormentas y va camino al cielo Y me detengo tan cerca o lejos En el lugar donde quiero Donde quiero Tengo el corazón desinudo en mí Pero pienso vestirlo con tu amor Tengo una canción que limpieza en mí Solo busco que termine mi voz A un milagro la lluvia Me dio el arco iris Y el agua al río Y yo por amor Doy la vida Porque de amor En mi vida Un día nació Un día nació Un día nació Las puertas de la razón Ya no hay lágrimas Ni religión Ni religión No hay lágrimas Ni religión Ni religión Jorge Soy como un tren que cruza los juegos y va camino a lo alto duerme el viajero eternizador de las luchas y los sueños y los sueños tengo tu dolor sanándose y dejo mi pena en tus ojos tengo tu esperanza en mis manos y llego mi herida en mi voz y de mi voz y llego mi herida en mi voz